buenas tardes buen día buena noche a la hora que me escuche de nuevo me alegra que me acompañe en este podcast el podcast de oxcart en donde tocamos temas que son bastante complicados densos y que nos dan una pequeña muestra de lo que sucede día a día en nuestro planeta de una deconstrucción del poder de una deconstrucción de ciertas condiciones del género humano y la vez pasada hablábamos justamente de el cómo el programa nuclear llegó a un tamaño al que creo que no debí haber llegado jamás ahora ya habíamos hablado en algún momento de pues bueno de lo que es la hiper guerra de lo que viene para el futuro ya habíamos tocado pues los inicios de la guerra nuclear y cómo fue escalando hacia lo que hoy vemos como un arsenal completo a su pico máximo que fue en el año 1990 cuando la unión soviética acumula 45 mil cabezas nucleares el por qué sucedió eso las condiciones en las que pasó y ahora vamos a hablar de lo que viene para comenzar a hablar de esto pues tenemos que comenzar a hablar de el programa el programa nuclear más moderno que existe hoy en el mundo que es justamente el programa ruso cuando obviamente termina la guerra fría a inicios de los años 90 comenzamos a ver que el arsenal ruso es quizá más grande de lo que debería ahora voy a hacer un pequeño paréntesis respecto a por qué el arsenal nuclear ruso era tan grande como todos sabemos después de la crisis de los misiles pues viene una serie de tratados de limitación nuclear en ese sentido eeuu y lo que es la unión soviética comienzan a acordar la disminución de sus arsenales nucleares a través de diversos tratados inicialmente sólo se incluye pues digamos la 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 parte estratégica que va a ser el evitar que las potencias nucleares en algún punto comiencen a a seguir escalando la capacidad más destructiva que la capacidad estratégica entonces pues comenzamos con el tratado de prohibición parcial de armas nucleares en ese momento se suspenden todas las pruebas atmosféricas entre eeuu y rusia también en algún momento se prohíben las pruebas en otros países pero china india pakistán comienzan ellos a probar sus propias bombas parece ser que los israelíes y sudafricanos prueban una en el llamado incidente vela no se sabe si eso es de verdad una bomba nuclear se dice es un doble flashazo el flashazo inicial de la implosión y el flashazo de la fusión o de la explodó el pulso nuclear como llamaríamos pero no lo sabemos bien parece ser que este incidente no tiene nada que ver con una prueba nuclear parece que simplemente es un fenómeno físico y pues en ese sentido no sabemos que otros países pueden tener la capacidad nuclear sabemos que plenamente los tienen los cinco miembros del consejo de seguridad de la onu francia reino unido rusia eeuu y china a esos dos se le sumó y pakistán eventualmente parece ser que israel también tiene la capacidad y realmente el club era muy pequeñito hasta la llegada de corea el norte hace apenas unos años y la previsión parcial obviamente limita las pruebas atmosféricas pero no las las de carácter subterráneo seguimos viendo pruebas subterráneas la última de ellas tiene aproximadamente 26 años en estados unidos en 1992 es la última detonación nuclear en ese país rusia todavía experimenta a finales de los años 80 pero ya no lo vemos más pakistán hace la última prueba exitosa de la década de los 90s y la prueba más reciente pues son las dos pruebas surcoreanas norcoreanas en el año de 2015 respecto a esto yo quisiera señalar que la tecnología de pulso nuclear solamente es parte de todo un esquema mucho más grande además del pulso tienes que tener la capacidad de aprovechar ese pulso para generar un proceso de fusión el pulso inicial siempre va a ser por fisión siempre vamos a comprimir un material para que se separe un elemento radiactivo como es el plutonio el uranio se va a separar a través de una explosión geométricamente exacta y pues esa es la única forma de fusionar un elemento en esos niveles de enriquecimiento lo que hacen las bombas termonucleares pues es que simplemente la geometría de la radiación de los rayos x detona dentro de una cabeza específicamente diseñada para soportar la explosión y reflejar radiación en este caso rayos x hacia un cuerpo de lo que sería un elemento ligero como sería el helio o como sería el hidrógeno estos van a comenzar el proceso de fusionarse y en ese proceso de fusión la energía es mucho más alta y tenemos lo que comienza a ser una reacción de pulso mucho muy agresiva eso es lo que llamamos un pulso termonuclear en ese sentido la potencia de una bomba o de una cabeza nuclear convencional como podría ser la de Hiroshima o la de Nagasaki es relativamente pequeña y es relativamente fría aún así estamos hablando de 30 millones de grados centígrados pero sigue siendo relativamente fría comparación de las otras cosas que vemos en el planeta bueno en este caso de este despliegue de tecnología cuando hablamos de una bomba termonuclear una bomba de fusión lo que tenemos pues es un pulso nuclear que es bastante más potente varios cientos de veces más potente que la bomba de Hiroshima o de Nagasaki y además de eso es bastante más caliente ese es el gran problema que tiene este tipo de tecnología que exponencialmente escala la potencia pero también escala las bueno logarítmicamente escala la temperatura entonces es muy complicado probar este tipo de artefactos cuando se prueban pues el daño atmosférico es muy grande y comienza una serie de prohibiciones en ese sentido después tenemos lo que sería el tratado de no proliferación nuclear y así el año de 1968 ya después de pasar a la crisis de los misiles y una vez acordado la prohibición parcial sobre pruebas atmosféricas pues tenemos este tratado que es comprensivo en donde de plano toda la comunidad internacional se sienta y en el plano de Naciones Unidas deciden que las armas nucleares están proscritas de la política internacional a lo que se adhieren todas las partes en este tratado es que ya no van a volver a expandir sus arsenales nucleares y que se comprometen eventualmente a desfasar toda su tecnología de esta naturaleza Estados Unidos claramente se adhiere la Unión Soviética también, China también, Reino Unido también, Francia también y pues el resto de la comunidad internacional casi casi lo hace de forma automática en algún momento pues el proceso de adhesión dura más o menos 30 años pero casi toda la comunidad internacional decide que este armamento para todo efecto práctico está prohibido después vienen un par de premios Nobel referentes a la interpretación de lo que es la potencia de una bomba nuclear y por ejemplo la sociedad de médicos en contra de la guerra nuclear establecen que debido a los regímenes de potencia que tienen estos artefactos pues estamos hablando de un ataque indiscriminado contra la población civil algo que está prohibido en las leyes de guerra y que les amerita este criterio jurídico el otro elemento de una medalla Nobel para la paz creo que con muy buena justificación creo que es uno de los criterios jurídicos más importantes en contra de este tipo de tecnología y de ahí comenzamos pues digamos que la danza de Estados Unidos y Rusia en ese sentido lo que vemos es que de entrada se adhiere un primer tratado que es el tratado de limitación de armas estratégicas de 1972 ahora quiero hacer mucho énfasis en el tema estratégico cuando hablamos de estratégico hablamos sí de cierto régimen de potencia del pulso nuclear pero también del alcance del armamento entonces en ese sentido va a haber cuatro vectores principales la primera es una bomba de gravedad convencional como podría ser una bomba que se tira desde un avión en ese caso ese tipo de armamento pues siempre ha estado latente nunca obsolesió nunca se sacó de servicio y se mantiene todavía en vigencia estas bombas usualmente tienen una potencia que se puede grabar la bomba B61 puede dar 450 kilotones de explosión que son 450 mil toneladas de explosión o reducirse a menos de un kilotón entonces menos de mil toneladas los modelos rusos pues por desgracia son poco transparentes yo realmente no conozco ninguno pero del lado occidental este tipo de armamento se ha mantenido vigente ¿por qué? porque se puede graduar la potencia y se puede escalar a cierto nivel en el caso de los proyectiles que se disparan desde submarinos que son misiles balísticos misiles que se disparan desde debajo de la superficie del mar o desde la superficie del mar hacia ese objetivo son usualmente considerados de rango estratégico porque pueden cubrir hasta 8 mil kilómetros de alcance salen de la atmósfera de hecho en este tipo de armamento sale de la atmósfera y reingresa tenemos también un bisil balístico basado en tierra que puede ser transportado en un tren un camión o que puede estar asentado en un silo se ha experimentado incluso con misiles balísticos que se meten en un avión y que se disparan desde justamente un avión de carga muy grande este tipo de misiles de cierta manera también se consideran estratégicos porque la potencia y la capacidad de carga que tienen son demasiado grandes o sea la potencia es demasiado grande si tú disparas uno de estos misiles va a aportar algo que se llama un vehículo múltiple de reentrada atmosférica MIRF por sus híbridos y híbridos en inglés y estos vehículos van a aterrizar sobre la superficie de la tierra simultáneamente cinco o seis explosiones nucleares simultáneas y por eso se consideran estratégicos el cuarto escalón que todavía sigue vigente y que se clasifica como un escalón estratégico pues sería un misil de crucero tomo un avión pongo un misil dentro del avión el avión lo lanza pero es un misil que tiene un alcance muy grande ¿por qué se consideran estratégicos? de entrada por la potencia usualmente uno usa una cabeza nuclear similar a la que encontrarías en una bomba como las que estábamos hablando en este momento la segunda es que para tú llevar este misil a donde se necesita pues necesitas un avión muy grande un avión de rango intercontinental como sería el caso del bombardero B-52 en el caso de Estados Unidos o el Tupolev 95 en el caso de la Unión Soviética estos aviones tienen alcances muy grandes de más de 10.000 kilómetros en un solo vuelo más bien tienen un radio de acción muy grande yo despego puedo recorrer 5.000 kilómetros y regresar 5.000 kilómetros eso implica que el avión va a portar un misil muy grande ese misil se va a disparar y va a exceder también el alcance o sea va a extender el alcance de la capacidad de ataque del bombardero por digamos 800 1.000 1.500 2.500 o 3.000 kilómetros dependiendo del modelo de misil que tú tengas el récord de momento ahorita lo tiene un misil que se llamaba AGM-129 que tenía 3.700 kilómetros ya que tenemos bien clasificado esto habría que decir esas son las cabezas estratégicas y ahora vienen las cabezas tácticas en ese aspecto la potencia sí es importante después de cierta capacidad de potencia del pulso nuclear tienes digamos que cabezas nucleares más pequeñas que se van a poner en rondas de artillería que se van a poner a lo mejor en una en una bomba un poco más pequeña que se van a colocar a lo mejor en un misil de crucero que pongas en un submarino que está bastante más limitado que tiene mucho menos espacio que sigue siendo menos potente y vemos como en el tema de la miniaturización estas pequeñísimas bombas nucleares comenzaron a ir incluso a cargas de demolición que podía aportar una persona o lo que hablábamos en un episodio anterior un mortero una pieza de artillería quizá a lo mejor un cañón sin retroceso mal llamado bazooka que tiene una cabeza nuclear vemos minas vemos torpedos vemos cargas de profundidad nucleares pero pues estas no se incluyen en esos tratados ¿por qué? porque su propósito no es tan destructivo en cierto sentido pero sigue siendo una explosión un pulso nuclear entonces lo que tenemos ahí es que las potencias comienzan a limitar la parte estratégica pero no a la táctica Estados Unidos en algún momento pues decide abandonar el tema táctico porque sus bombas B61 y las B41 pueden modular el volumen de potencia de las bombas entonces técnicamente estás engañando al tratado porque tú dices bueno yo puedo colocar una bomba B61 en una ciudad o frente de una formación blindada para ambos aspectos la bomba me sirve ¿por qué? porque es gradual si yo coloco una bomba en su máximo de potencia como es la B61 puedo destruir una ciudad y si la pongo en un rango menor pues puedo destruir una formación blinda que es el propósito táctico de estas armas ganar la guerra en el campo de batalla la cuestión aquí es que al momento de no limitar las cabezas tácticas los arsenales crecen muchísimo porque están limitadas las cabezas estratégicas entonces vemos que los rusos comienzan a producir cabezas tácticas a más no poder y que sucede que esas cabezas tácticas en algún punto comienzan a dispersarse sobre todo el territorio soviético porque necesitan tener la capacidad de atacar a potenciales enemigos de la unión soviética con armamento táctico por un lado pues obviamente la unión soviética tiene a China que es también un país comunista pero con el que ya rompió en los años 60 y que le superen población y que probablemente no va a poder contener únicamente con sus fuerzas convencionales por el otro lado tienes oriente medio en donde tienes ejércitos por relativamente pequeños pero que aún pueden tener la capacidad de generar mucho daño entonces ¿cuál es la llave secreta de eso? una bomba nuclear táctica y por el otro lado tienes el punto más caliente de todo el planeta que es Europa en donde necesitas tener la capacidad de golpear a los aliados occidentales y la OTAN con diversas cabezas nucleares para inhabilitar su capacidad de invadirte o facilitar tu capacidad de atacarlos entonces el arsenal crece y crece y crece y de repente cuando la unión soviética se disuelve tienes miles de cabezas nucleares repartidas en Ucrania en algunos otros lugares en donde se quedan con un remanente pequeño y pues se tiene que hacer una enorme gestión diplomática para que un país como Ucrania pueda decir ¿sabes qué? tengo que renunciar a mis armas nucleares y ya está que por cierto Ucrania firma un tratado de desarme con Rusia el Reino Unido y Estados Unidos a cambio de que se proteja su integridad territorial y esta convención se viola en el año 2017 con la invasión en el año 2014 con la invasión de Crimea es una historia triste en algún momento quizá la tomemos pero lo que sucede con Ucrania es eso se negocia un tratado de desarme ahora ya que pasamos a esta etapa en la historia lo que podemos decir es que Rusia comienza a desactivar cada esas prácticas ¿por qué? porque no necesita tantas ya el tema de la rivalidad geopolítica con el resto de Europa pues simplemente ya no amerita un arsenal de ese tamaño comenzamos a ver cómo se comprime el número de forma muy agresiva pero también comenzamos a ver que más o menos desde finales de los años noventas hasta nuestra actualidad Rusia se ha dedicado a modernizar su arsenal nuclear vemos la introducción de un nuevo misil el RS-24 Topol después vemos una versión modernizada con una capacidad de cabeza de reentrada atmosférica múltiple que es el Topol-M eventualmente llega otro más otro misil completamente nuevo llamado Sarmat que va a tener incluso una capacidad un poco más destructiva un nuevo sistema de propulsión un nuevo sistema de guía y vemos cómo Rusia moderniza su arsenal nuclear vemos vemos también que en algún punto Rusia pues comienza a modernizar sus submarinos de la clase Delta IV comienza a colocar los nuevos misiles estos misiles se llaman Cineva pero viene una versión de segunda generación de esta misma plataforma comienza la introducción de los nuevos submarinos rusos en este caso están equipados con un misil Bulava un misil nuevo de la llamada clase Borei y posteriormente una versión mejorada llamada Borei II y vemos cómo los rusos gradualmente van ganando algo de terreno en ese aspecto pues Rusia decide invertir bastante más dinero en esto comienza a producirse un nuevo misil de crucero también para el bombardero del bombardero Tupolev 95 se moderniza un bombardero un poco más moderno que está más limitado en cantidades que es el TU-160 Blackjack y comenzamos a ver la introducción de misiles como el KH-101 el KH-555 que son misiles de crucero con capacidad nuclear eso ya más o menos a finales de la década de los 2000 cuando pues comenzamos a ver cómo se ya concreta todo este este nuevo aparato militar nuclear de Rusia eventualmente sabremos que en este esfuerzo de modernización se introduce un nuevo misil en este caso lo llamaríamos por su nomenclatura porque realmente no sé si esto es su nombre o si es algo que simplemente tiene una denominación de fábrica o algo parecido pero que este pues va a ser el digamos el arma hipersónica la primera arma hipersónica en servicio en este planeta en ese sentido el llamado misil avangard pues va a entrar en servicio en el año 2018 China va a desplegar un vector similar en este caso su nombre se llama DZZF estamos hablando de un planeador hipersónico no vuela dentro de la atmósfera es digamos un vehículo que va a maniobrar y volar únicamente en la parte de la mesósfera no es el espacio no es la tropósfera es una parte en donde rara vez transita algo digamos que es el horizonte entre el espacio exterior y la parte en donde hay vida en la tierra que sería la biosfera o bueno la tropósfera después de esto pues vemos que yo no sé qué pensar al respecto pero vemos que tanto Rusia como China están desplegando este nuevo sistema de armas y digo que no sé qué pensar porque toman un bisil balístico le quitan todas las cabezas nucleares que ya tiene colocan el vehículo hipersónico y ese vehículo hipersónico lo emplean para atacar un objetivo sé sé que suena muy raro que yo esté hablando de este tipo de cosas extremadamente destructivas con esta ligereza pero bueno este es el tema a discutir yo quisiera que no existieran yo quisiera no hablar de esto pero es la realidad que están ahí le quitan las cabezas nucleares a un misil balístico como sería el SARMAT del que estamos hablando le ponen el vehículo hipersónico y quitan 12 cabezas nucleares o 6 cabezas nucleares y la reemplazan con una que no sé si de momento tenga una capacidad termonuclear sabemos que tiene cierto nivel de potencia pero no sabemos las características del pulso nuclear que puede emitir claramente ni China ni Rusia han probado la tecnología mezclada con armamento nuclear pero sabemos que a lo mejor puede ser destructiva se supone que el vehículo hipersónico puede maniobrar y que por eso es preferible a un vehículo balístico convencional sin embargo el tiempo de vuelo y de reacción es mucho más lento y a qué me refiero con esto un misil balístico cuando lo lanzas pues de una forma o de otra llega a su objetivo en unos 20 minutos esta cantidad se duplica con un vehículo hipersónico entonces no sé yo qué pensar al respecto pues creo que estoy agradecido de que la capacidad nuclear se erocione pero no me hace demasiado sentido viéndolo desde una lógica completamente estrecha relacionada con este tema nuclear ahora qué sucedió con Francia y Reino Unido voy a hablar de Estados Unidos después ya para terminar este episodio pero pues el Reino Unido decide comenzar a desactivar una parte de su triada nuclear quita las bombas quita los misiles asentados en silos y se queda solo con los submarinos y el misil balístico Trident II que importan de Estados Unidos y que adaptan a su diseño de submarino posteriormente Francia también hace una reducción elimina sus propios silos de misiles quita todos sus misiles en tierra y se queda con un misil de crucero con capacidad nuclear llamado ASMP yo realmente no sé qué pensar también al respecto porque tiene un alcance muy cortito son unos 300 kilómetros pero bueno me parece que es razonable si no tienes bombas si no quieres tener un misil de largo alcance si tienes un avión que pueda hacer la función de un bombardero pues puedes hacer esto Francia pues de una forma o de otra mantiene su propia autonomía tiene su propia clase de submarino nuclear tiene su propio misil y pues tiene poquito que comenzaron bueno que todos sus submarinos están en servicio y la flota supuestamente está en forma llegó un incidente en los años 2000 en donde un submarino británico y un francés chocaron debajo del mar porque usualmente patrullan en la misma zona porque es el mejor lugar digamos para efectuar un ataque nuclear o estar en patrulla para efectuar un ataque nuclear entonces no se vieron se golpearon casi se hunden pero los dos submarinos salieron con muchos daños sí pero sin bajas relativamente reparables y pues ahí sí por ahí también hay un incidente en donde un submarino británico tiene un problema llega al puerto de Gibraltar ahí se enfrenta con protestas se enfrenta con un montón de cosas y es algo muy complicado de cierta manera de hecho las propias protestas retrasan la reparación del submarino y es un conflicto diplomático entre España y el Reino Unido y se vuelve algo bastante raro ponerlo de cierta manera porque es un evento muy poco convencional ahora ya hablamos de la progresión nuclear de Rusia hemos hablado un poquito de los chinos y en ese sentido los chinos han estado mejorando un poco las características de su arsenal nuclear aquí habría que decir una cosa ya se vería que hacer una pequeña acotación los chinos no tienen una doctrina nuclear de uso en donde ellos digan que van a efectuar un primer ataque nuclear ellos no van a usar el armamento nuclear de forma ofensiva esa es su postura diplomática para los chinos la postura es de segundo golpe si tú me atacas yo te ataco de regreso con armas nucleares pero únicamente si hablamos en ese espectro si no hay armas nucleares en una guerra los chinos no van a efectuar un ataque nuclear de retaliación entonces que tenemos como característica del arsenal nuclear chino que está increíblemente reforzado excavan montañas completas digamos que los submarinos comienzan una nueva etapa de modernización se comienza digamos a hacer un arsenal nuclear bastante robusto pero bastante bien protegido para el caso de un ataque ahora aquí viene la parte que quise es la más desconcertante de todo este episodio Estados Unidos pareciera estarse preparando para un ataque nuclear decapitante contra Rusia como contra China y me explico por qué en los años 2000 ocurre un incidente en donde un bombardero B-52 vuela de una base a otra y resulta que dentro tenía armas nucleares tenía seis misiles de crucero con capacidad nuclear que sucede que el departamento de defensa de Estados Unidos decide que va a comenzar un programa de seguridad nuevo va a obligar a la marina y a la fuerza aérea de Estados Unidos que son digamos las únicas dos dependencias que tienen esta capacidad para mejorar el aspecto de seguridad que ocurre que la fuerza aérea de Estados Unidos comienza una reorganización se crea el Global Strike Command y Estados Unidos vuelve a tener o concentrar las capacidades de decisión de toda la triada bueno de dos patas de la triada nuclear en la fuerza aérea tanto los misiles de crucero desplegados en bombarderos como las bombas como los misiles en los hilos van a estar controlados por la fuerza aérea sin embargo viene otra mejora de seguridad y esto es relativo a los misiles Trident que tienen los submarinos de clase Ohio que hoy se encuentran en servicio en Estados Unidos que sucede decide mejorarse el aspecto de seguridad añadiendo un fusible nuclear nuevo bueno un percutor nuclear nuevo esto se conoce como un superpercutor este superpercutor ya es un percutor avanzado que pasa que el arsenal nuclear de Estados Unidos se venía comprimiendo de parte de dos nuevos tratados nucleares el Star 2 y el Star 3 el Star 2 fue ratificado bueno fue firmado en 1991 y el estado Star 2 fue firmado en 1993 posteriormente llega el tratado Star 3 o New Start bueno más bien New Start porque Star 3 todavía no no se tomó ese nombre la administración no vamos la llamó simplemente New Start en donde se comprime aún más en arsenal nuclear qué pasa se baja el número de vectores se dice vamos a tener menos bombarderos vamos a tener menos misiles vamos a tener menos capacidad tal y tal y tal Rusia se compromete a tener la potencia distribuida en x cantidad de vectores y Estados Unidos tiene una potencia distribuida en x cantidad de vectores sin embargo al reducir los vectores pasa algo también si Rusia dice tengo 900 misiles los voy a comprimir 300 son menos objetivos entonces en la introducción del W76 lo que comenzamos a ver bueno de este super percutor que se introduce en las cabezas nucleares W76 es que comenzamos a ver que son bombas de digamos una potencia menor pero ahora con una capacidad de precisión mucho más alta entonces al momento en el que Estados Unidos mejora la precisión las cabezas W76 que componen el grueso del arsenal de los misiles Trident van a poder atacar objetivos fortificados y aquí viene el gran y más grave asunto de todos al poder atacar objetivos fortificados Estados Unidos gana la capacidad de destruir los vectores nucleares chinos y además destruir los vectores nucleares basados en tierra de Rusia en esencia los silos de misiles entonces cuando Estados Unidos gana la capacidad de con cabezas nucleares de menor rendimiento atacar objetivos fortificados entonces los misiles que Estados Unidos había equipado con cabezas de más potencia para atacar esos mismos objetivos se pueden destinar a otros objetivos nuevos objetivos suaves una ciudad un bosque en donde pueda haber digamos un vector móvil como un camión equipado con un misil nuclear entonces que pasa al momento en el que Estados Unidos mejora la precisión hace un arsenal bastante más robusto ¿por qué? porque las cabezas de mayor potencia van a servir para minimizar los vectores móviles y las cabezas de menor potencia para atacar objetivos fortificados cuando antes era al revés entonces vemos esta situación y ve esto obviamente los generales rusos comienzan a ver esto y dicen bueno Estados Unidos está preparando para un ataque nuclear decapitante ustedes pueden consultar cómo esta situación comenzó una nueva carrera nuclear entre Estados Unidos y Rusia el Bulletin of American Scientists tiene un artículo que se llama Superfused Weapons en donde ustedes pueden directamente consultar de qué se trata todo esto ahora va a ser muy difícil que encuentren algo en español por eso se los condensó en este podcast pero lo que dice el Bulletin of American Scientists es justamente esto que pues Estados Unidos adquiere una capacidad de romper el equilibrio nuclear que sucede entonces que Rusia comienza a probar un misil de crucero basado en tierra para atacar objetivos con cabezas nucleares estratégicas al resto de Europa ahora esto ya había pasado en algún momento tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en los años 80 deciden desplegar una serie de vectores de digamos de rango intermedio pero con capacidades o con un rendimiento muy alto entonces vemos la introducción del misil nuclear este el llamado Pershing 2 y el llamado Tomahawk basado en tierra este también tiene capacidad nuclear los dos vectores tienen capacidad nuclear sin embargo los rusos de cierta manera tienen armamento equivalente pero no no pueden hacer una competencia similar aquí tenemos que entender que el Tomahawk digamos lanzado desde tierra tiene una cabeza nuclear pero es el primer misil guiado por GPS entonces las mejoras en la precisión que puede introducir Estados Unidos en Europa en los años 80 son mucho más grandes ellos ya habían desplegado su primera flota de GPS de hecho parte una parte fundamental de la estructura militar de Estados Unidos en la época moderna es esa el GPS permite a sus fuerzas conocer la ubicación perfecta de sus de sus activos y al mismo tiempo permite a armas fuera del alcance visual atacar objetivos dentro del territorio de otro país entonces Estados Unidos empata la tecnología de GPS con la tecnología de nuclear y entonces comenzamos a ver ese primer desequilibrio en los años 80 ¿qué pasa? Estados Unidos introduce el Pershing 2 este misil pues es un misil que tiene por primera vez un planeador hipersónico en una versión vuela dentro de un aspecto de altitud que no conoce cualquier bueno que rara vez se usa Rusia no tiene radares diseñados para ver en ese espectro no tiene satélites diseñados para ver en ese espectro eventualmente los introduce pero en ese momento no los tiene y por otro lado introduce una cabeza penetradora de tierra o de una cabeza para atacar fortificaciones entonces todos los búnkeres todas las instalaciones nucleares que tiene Rusia en Europa de momento se vuelven obsoletos ¿por qué? porque tienes un nuevo vector que por un lado te ataca por un flanco que no conocías y por otro puede atacar objetivos dentro de la superficie terrestre que puede simplemente obliterar de un solo golpe esa capacidad no se gana hasta la introducción de la cabeza W76 que fue a inicios de los años más o menos 2016 bueno del año 2016 entonces en ese momento se adhiere o lo que llamaríamos el tratado de limitación de armas de rango intermedio y pues se decide que este vector nuclear ya no se va a desplegar porque simplemente es demasiado desestabilizante los rusos tienen también un misil de crucero no tienen la misma precisión pero pues simplemente los rusos le suben la potencia al misil y tienes el problema que tienes en este momento se había dejado esa práctica en los años 80 se retoma en estos años y justamente es que comenzamos a ver que el ejército de Estados Unidos es muy irritado se desadhiere del tratado y comienza una nueva o bueno quiere comenzar a desarrollar una nueva familia de armas en ese rango mezclado con tecnología hipersónica y con un montón de cosas no sabemos para dónde vaya eso pero es lo suficientemente preocupante como para decir que las armas nucleares se están comprimiendo en su número pero que siguen siendo quizá más efectivas que nunca ahora no podemos hablar de tecnología ofensiva sin hablar de tecnología defensiva en ese sentido yo hablaba hace rato de las cabezas MIRF en los misiles por ejemplo el de la clase bueno del tipo Minutman en ese aspecto el misil un misil con cabezas de reentrada múltiple pues es un objetivo mucho más difícil de interceptar porque en lugar de interceptar un objetivo pues tiene que interceptar seis o siete en un episodio pasado hablábamos justamente de la tecnología de misiles balísticos de cómo Estados Unidos sigue expandiendo sigue expandiendo sus capacidades militares hacia la altitud y hacia el este de Europa entonces Rusia como contrapeso pues comienza a desarrollar una serie de nuevos vectores y comenzamos a ver exactamente esto como en algún momento los rusos deciden que van a comenzar a experimentar con una nueva serie de tecnologías como la introducción de armas hipersónicas es justamente para contrarrestar el escudo antimisiles de Estados Unidos y comenzamos a ver que Estados Unidos ahora comienza también su propio programa de armas hipersónicas ahora el programa de Estados Unidos desde mi perspectiva el tema hipersónico pues es bastante más sensible respecto a las necesidades operativas que tienen sus fuerzas armadas porque de entrada vemos la incorporación del nuevo Common Hypersonic Lightbody que es un cuerpo hipersónico común en donde vas a usar un planeador hipersónico para un proyectil de artillería o un misil con base en tierra para atacar objetivos también en superficie con una cabeza hipersónica desde un barco con una cabeza hipersónica a un objetivo de superficie o desde un avión de la fuerza de Estados Unidos a un objetivo de superficie para eso es el programa del Common Hypersonic Lightbody ese programa tiene mucho tiempo desarrollándose tiene más o menos unos 40 años y hace poquito comenzamos a ver cómo el programa hipersónico de Estados Unidos comienza a crecer y vemos la introducción del Hypersonic Air Breathing Weapon que es el Hawk este nuevo este nuevo misil va a utilizar un nuevo sistema de propulsión completamente innovador en que supuestamente no sabemos si usarán un Ramjet creo que esa tecnología de Ramjet ha probado que no es ideal pero parece ser que están experimentando con un nuevo sistema de propulsión hipersónico tanto para un avión como para un misil que sería algo que no se intentan hace mucho también comenzamos a ver el AGM-183 Arrow que es un misil que si está equipado con un Ramjet que es un misil hipersónico que se va a desplegar desde un bombardero y pues de momento todos estos esfuerzos son convencionales el programa Mayhem que en agosto de 2020 la fuerza de Estados Unidos anuncia parece ser que si ya tiene una capacidad nuclear ahora ¿por qué es importante esta tecnología hipersónica y qué es lo que va a pasar? va a comenzar a acelerar el cómo hacemos la guerra y es en donde vamos a comenzar a entender el concepto de la hiperguerra eventualmente vamos bueno en el siguiente episodio vamos a hablar justamente del tema de seguridad nacional porque pues ya habíamos hablado del tema nuclear del cómo en este momento la estructura o la infraestructura nuclear está quizá en su punto más avanzado en toda su historia quizá el más destructivo también porque nosotros podemos entender que entre más bombas nucleares haya pues obviamente son más destructivas pero eso no necesariamente es algo cierto al momento en el que tú mejoras la precisión y mantienes una capacidad latente que aún puede exterminar el mundo por poner un ejemplo el arsenal nuclear ruso hoy puede destruir todavía seis veces el planeta completo por realmente que estás perdiendo o sea cuando tú tienes muchas armas nucleares sumas cero simplemente no puedes seguir destruyendo todo ok un arma nuclear que dejas de tener en servicio pues deja de ser una amenaza potencial para cientos de miles de vidas pero también por otro lado si aún tienes la capacidad destructiva de decir bueno puedo barrar con la tierra seis veces pues ya lo que sumas para arriba es una pérdida completa en ese aspecto yo recuerdo en algún momento leí un un artículo en el New York Times en donde dos oficiales de la fuerza de Estados Unidos dicen Estados Unidos no necesita tantas cabezas nucleares nada más necesitamos 211 te quedas pensando bueno yo cuando leí el titular dije bueno pero porque están diciendo que nada más necesitan 211 no necesitan realmente ninguna pero pues bueno ya la capacidad está latente suponga o sea no diré que Estados Unidos y Rusia están violando el tratado de prohibición de armas nucleares porque ellos se comprometieron en algún punto a desactivarlas todas pero los esfuerzos de modernización que estamos viendo si son bastante preocupantes porque además de todo lo que habíamos hablado Estados Unidos sobre la introducción de nuevos vectores hipersónicos pues Estados Unidos está introduciendo un nuevo bombardero furtivo está introduciendo un nuevo misil de cruce aero furtivo entonces son factores de desestabilización que siguen estando ahí y que solamente exacerban la posición de vulnerabilidad de Rusia y Rusia va a ser lo proporcional porque pues en la guerra nuclear pues digamos que ha existido siempre esta doctrina del symmetric response cada cosa que tú hagas cada porquería que tú desarrolles es una porquería que yo voy a hacer similar es una lucha de caque eterna por ponerlo de cierta manera entonces digamos que es la era más peligrosa por una razón porque todo esto nos está llevando a una situación Estados Unidos y Rusia están comenzando a experimentar con cabezas nucleares y están comenzando a sugerir que quizá una guerra nuclear limitada si sea algo posible esto es una pésima pero pésima idea porque de una forma o de otra cada bomba nuclear que detone es un desastre ambiental y humanitario sin precedentes entonces el hecho de que todavía sigamos hablando de ahora limitar la guerra nuclear pues simplemente no es una buena idea porque en algún momento van a tener que flexibilizarse las reglas de enganche y en algún momento le vas a joder la vida a alguien entonces yo no sé qué va a pasar por eso es que el tema que viene va a ser justamente en el tema de seguridad nacional porque al final del día lo que estamos viendo o lo que está bastante latente y aparente pues es que la competición nuclear no va a parar ahorita en ese aspecto de nuevo queda bastante claro que en el tema tecnológico la cosa no va a descalar no va a desescalar simplemente se va a seguir manteniendo más robusto más preciso más destructivo está abriendo la puerta a ideas que no son positivas y lo que ahora vamos a ver en el futuro pues es que la contraparte o la o el control de este tipo de arsenales nucleares pues justamente va a ser y creo que con muy buena razón el tema administrativo y es alguna cosa bastante curiosa que yo les esté hablando de que quizá el único freno que pueda tener este tipo de tecnología sea un administrador público y un administrador militar pero pues bueno lo dejo para el siguiente programa de momento me despido le deseo buena noche buen día buena tarde a la hora que me escuche le aprecio su presencia y pues con un pequeño anuncio cuando termine esta temporada podrán estar en contacto conmigo a través de las distintas plataformas en donde yo estoy subiendo este contenido y veremos a ver yo no soy muy fanático de Twitch si soy honesto yo nunca lo he usado pero pues podemos usar a lo mejor el Twitch para revisar algún pequeño juego en streaming yo soy más fan de la estrategia cuando estoy hablando de compu cuando estoy hablando de Xbox o de Playstation pues simplemente soy un jugador digamos no competitivo simplemente soy un jugador casual no me van a ver rompiendo récords ni nada parecido pero podremos verlo en su momento de momento pues vamos a la mitad de la temporada le agradezco su paciencia le agradezco su fidelidad y pues seguiremos con los anuncios y seguiremos con el contenido y de momento muchas gracias gracias